Armando Melgar Bravo, fuerte los aplausos para él. Con compromiso, actitud y sentido de servicio, es como se ganan las cosas. Es la filosofía del senador por Chiapas, Luis Armando Melgar Bravo. Chiapas no es la última frontera, es la primera en donde se pone el corazón a todo lo que se hace. Y aquí en Metapa el país comienza y aquí en Metapa le ponemos el corazón a Chiapas. En su visita a este municipio, el senador recorrió escuelas y dijo sentirse orgulloso de servirle al Estado a través de iniciativas que impulsen la educación. Y es un día muy especial porque me toca estar aquí poniendo mi corazón, aquí en Metapa, aquí en esta ciudad que si bien es pequeña, es grande de corazón y es el corazón del Soconusco. Trabajar en unidad con el gobernador Manuel Velasco beneficia al pueblo de Chiapas. Con imágenes de Adiel del Carpio, Carolina Loranca, Proyecto 40.